Hola, un niño nos pide ayuda con estos ejercicios. Vamos a empezar con el primero. Dado los números 5, 7 y 9, forma todos los números posibles de tres cifras distintas, ordénalos de menor a mayor y súmalos. Bien, voy a colocar los números 5, 7 y 9. Yo puedo formar los siguientes números. Uno es tomar el 579, así como están en ese orden. 5, 7, 9. Otro sería el 5 de primero y tomar estos dos en orden invertido. 5, 9, 7. Pero también puedo tomar primero el 7 y luego el 5 y el 9. O primero el 7 y luego el 9 y el 5. Cambiando el orden de estos dos. Pero también puedo tomar de primero el 9 y luego estos dos, el 5 y el 7. O primero el 9 y luego el 7 y luego el 5. Estos son todos los números de tres cifras que yo puedo tener con estos tres, cambiando su orden, pero siempre tomando cifras diferentes. O sea, no puedo repetir cifras. Ya están ordenados de menor a mayor porque el 579 es el menor de todos. Luego sigue este, luego este, este, este y este. Si los hubiera obtenido desordenados, pues tocaba ordenarlos de menor a mayor. Por último hay que sumarlos. 9 más 7, 16, más 9, 25, más 5, 30, más 7, 37, más 5, 42, llevamos 4. 4 más 7, 11, más 9, 20, 25, 34, 39, 46, y llevo 4. 4 más 5, 9, más 5, 14, más 14, 28, más 9, 37, más 9, 46. 4,662 nos da la suma de esos números. Vamos con el segundo problema. Se compra 1,600 kilogramos de boquerones a razón de 4 euros por kilogramo. Si los portes cuestan 400 euros y se desea ganar con la 20,200 euros, ¿a cuánto debe venderse el kilogramo de boquerones? Lo que el señor ha gastado es 1,600 kilogramos por 4 euros cada kilogramo. Eso nos da 1,600 kilogramos por 4 euros por kilogramo. Igual si fuera pesos, se hacía lo mismo. Y nos da 6,400 euros o pesos si el ejercicio está en pesos. Pero además se gasta 400 euros en los portes. Eso debo sumárselo a lo que él ha gastado. Son 6,800 euros. Entonces, ¿a cuánto debe vender el kilogramo si él desea ganar con la venta? 1,200 euros. Es decir, que de estos 6,800 euros que él se gastó en la compra, le debe quedar estos 1,200 que él quiere obtener de ganancia. Vamos a sumárselos para saber a cómo lo debe vender. 8 más 2,10, va 1, 6 más 1,7 y 1 que llevaba 8, 8,000 euros. ¿A cómo debe vender el kilogramo? Son 1,600 kilogramos que él compró, así que hacemos la división. Para hacer esta división, lo más práctico es simplificar los dos ceros. Así que nos queda simplemente 80 dividido entre 16 y eso cabe a 5. 5 por 6, 30, que de 30 a 0 van 3. 5 por 1, 5 y 3 que llevo 8, que de 8, 0. Por lo tanto, él debe vender a 5 euros cada kilogramo de boquerón que compró. Para que la ganancia sea de 1,200 euros. Vamos con el tercer problema. Pedro quiere comprar un automóvil. En la tienda le ofrecen dos modelos, uno de dos puertas y otro de cuatro puertas. En ambos modelos los colores disponibles son blanco, azul, rojo, gris y verde. Haya el número de posibles elecciones que tiene Pedro. En este ejercicio basta con aplicar el principio de multiplicación. Son dos modelos que hay, uno de dos puertas y otro de cuatro puertas. Y de cada uno tiene cinco colores. Así que es 2 por 5 igual 10. Tiene 10 formas posibles de escoger el auto. Inicialmente tenemos un auto de dos puertas y el otro es de cuatro puertas. Y tenemos cinco colores. Blanco, azul, rojo, gris y verde. Así que Pedro puede hacer las siguientes elecciones. Un auto de dos puertas de color blanco. O un auto de dos puertas de color azul. O un auto de dos puertas de color rojo. O de color gris. O de color verde. Ahí ya lleva cinco posibles formas. Pero también es posible que no quiera un auto de dos puertas. Sino uno de cuatro puertas. Obteniendo así otras cinco elecciones más. Cuatro puertas color blanco. Cuatro puertas color azul. Cuatro puertas color rojo. Cuatro puertas color gris. O cuatro puertas color verde. Así que ahí tienes las maneras de seleccionar el auto que tiene Pedro en esa tienda. Y eso es todo. Espero que hayas entendido todos los problemas. No olvides darle me gusta al video o suscribirte a mi canal. Seguimos en contacto. Éxitos. Bye.